Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácicos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame y con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame y con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me mata Una mirada que me ataca, tata Y una gana que me delata Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me mata Una mirada que me ataca, tata Y una gana que me delata Báilame y con esa boca bésame Pon ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame y con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con esa swing atrápame Un peligro, un deseo Un suspiro para llevarte al cielo Son palabras, son momentos Fue el destino que nos unió de nuevo Ya sé que contigo me pongo atrevido Robarte un besito a aparecer Pero no he podido repasar contigo Pero no he podido repasar contigo Camino el gemito por tu piel Lobos escondidos, no los abrigos Y una besa con sabor a miel Con la luna de testigo Te complaceré Báilame y con esa boca bésame Pon ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame y con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con esa swing atrápame Con tus figuras que me atrapan Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca, tata Y una gana que me delatan Con tu figura que me atrapan Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca, tata Y una gana que me delatan Báilame y con esa boca bésame Pon ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame y con un besito mojame Con tu cintura gozaré Pon ese swing atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo